Una gran bendición, es un regalo del cielo. Y vamos a tener el privilegio de poder conversar. Ya está con nosotros, ya está con nosotros. Aquí lo tenemos en el estudio. Podríamos decir que está en el backstage, allí está preparado porque va a estar compartiendo, vamos a estar compartiendo unos minutos bien, bien poderosos, llenos de mucha bendición. Así que preparen sus corazones y les voy a invitar a que compartan esta transmisión. Debemos exponer a la mayor cantidad de personas a este tipo de contenido. Compartan este link en todos los grupos, en sus plataformas digitales, en sus redes sociales. Suscríbanse al canal si obviamente no lo han hecho porque de esta manera ustedes estarán activos todas las veces que estemos transmitiendo, que estemos acá llegando, llevando, por así decirlo, este mensaje tan poderoso. Denle like a estas transmisiones porque así también destrabamos, desbloqueamos todos estos algoritmos que colocan estas redes o estos medios digitales. Así podemos llegar a muchas más personas. Hemos tenido el privilegio, la bendición de Dios de poder tener unos programas muy, pero muy, muy buenos. Gracias a Dios por la receptividad de estos últimos días donde mucha gente nos ha reportado a través de los mensajes que nos llegan. Nos llegan muchísimos mensajes. De hecho, estamos abriendo ya de inmediato toda la sección, el chat que tenemos acá para que todos ustedes puedan escribir, puedan mencionar, puedan hacer sus, si tienen algunas preguntas, pues vamos a estar filtrando muchas de ellas para hacérselas llegar a nuestro invitado hoy. Y seguramente ustedes también son parte, ustedes son protagonistas de esta noche porque Dios lo ha permitido así. Es una cita. Esto es una cita. Este programa yo lo veo como una cita divina para muchas personas porque estoy seguro que cuando termine esta transmisión, muchas cosas que estaban allí quizás un poco nubladas, Dios las va a definir, Dios las va a aclarar. Así que, bueno, es un momento en el que no podemos perdernos por nada del mundo ni un minuto de esta transmisión. Bienvenidos, de verdad, una vez más a todos ustedes que están conectados. Estamos en vivo y en directo también a través de nuestra emisora en Venezuela, en el estado Carabobo, 101.1 FM. Ahora mismo estamos en directo transmitiendo para varios municipios de este estado. Así que saludamos a todos los radioescuchos que también están en este momento quizás en sus automóviles o llegando a sus casas. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias por estar escuchando la emisora y a todos los que están en nuestro canal de YouTube. Hemos hecho mucha promoción a esto porque de verdad que es muy importante para nosotros poder abrir esta ventana, esta maravillosa ventana, para que grandes hombres de Dios, hombres con un corazón sencillo y humilde puedan ayudarnos, enseñarnos con todas las experiencias y con todos los principios que se aprenden a través y a lo largo de la vida. Muchas personas conectadas, muchos saludos nos envían. De verdad, un fuerte abrazo para todos. Qué bonito poder estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, mientras ustedes comparten nuestra transmisión, mientras ustedes hacen que esto se haga viral, que esto se expanda por todo este universo de medios, de medios digitales, bueno, es el momento de presentarles entonces a el invitado que tenemos hoy, que bueno, más que ser un gran músico, talentosísimo venezolano, es un hombre que se ha dejado usar por Dios de una manera tan maravillosa, tan linda, tan hermosa, y estudiando aún más durante estos días, preparándome para este momento, estudiando todo lo que ha sido la trayectoria de este siervo de Dios, me doy cuenta que lo único que podemos hacer nosotros, si queremos ser parte y entrar en el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, es dejarnos usar. Así como Él se dejó usar un día, y eso nos lo va a estar contando, y sé que a muchos les va a bendecir, pues Dios lo ha llevado en gran manera donde está ahora, que es luz en un lugar, en medio de tantas, pues un medio tan difícil y tan complicado, podemos ser luz. Y bueno, ya con esta introducción, entonces vamos a recibir a nuestro invitado, al maestro Pedro Eustache, que está desde California. Buenas noches, bienvenido. Hola Cristian, ¿me escuchas? Perfecto, qué maravilla. Hola a todo el mundo, la gente de Venezuela, ya déjeme arreglarme aquí el afro, aquí. Esto se llama un ejercicio en futilidad, tratando de arreglar esto, que es imposible. Bueno, un chistecito barato ahí, para saludarles, chévere, un placer estar aquí. Gracias Cristian por esto, muchas gracias, y nada, estamos aquí al pie del cañón, un placer, poder estar aquí contigo, contigo, y sobre todo para compartir con tantos, que queridos, que deben estar escuchando, y bueno, como dijimos en la oración, antes de empezar, que sea Dios quien se encargue de esto, y no, ni tú ni yo. Eso es. Que Dios lleve el timón de esto, y que Él se lleve la gloria. Amén. Así es. Bueno, tenemos ya unos minutos conversando, y un poco preparándonos para este espacio, de verdad que fueron unos minutos bien poderosos y bonitos. Quiero agradecer, y esto es importante, plantar este principio, quizás este reconocimiento, a la persona que hizo posible esto, quien es mi amiga y pastora, Mildred Sierra, en Orlando, Florida, a quien, bueno, aprecio muchísimo, y también, tenemos eso en común, ¿no? Sí, cómo no. Que pasó mucho tiempo también en su programa con ella, y fui parte también de la producción de ese espacio, y qué bonito poder reconocer, que ella se dejó usar para podernos conectar, cómo no. para estar en esta noche, ¿verdad? Y Cristian, viniendo con la recomendación de ella, para adelante. Qué bueno. Cómo no, hermana, yo confío en usted, así que, qué bueno. qué bonito que Dios hace las cosas. Amén. Sí. Bueno, mire, tenemos una audiencia, y de hecho, así nos lo están haciendo saber, a través de los mensajes que nos llegan, ya nos están reventando un poco el chat, muchos jóvenes, de muchos músicos, pero también gente emprendedora, gente que tiene sueños, que tienen metas, que tienen grandes anhelos en la vida, porque de hecho de eso se trata, ¿no? Dios nos trae acá a la tierra, nos deposita, acá nos siembra, y a la vez nos coloca un propósito, una asignación. Y yo quiero comenzar con eso, maestro Pedro, que usted nos cuente un poco, y que traigas un poco de tu experiencia, cómo canalizar, cómo orientar a una persona que se encuentra ahora mismo en una encrucijada, porque yo muchas veces me he encontrado así, y me imagino que en su momento también le llegó a pasar, encontrarse en un lugar donde haces tantas cosas, pero hacer todas las cosas no quiere decir que esté haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos, como un joven, una persona que está comenzando la vida, y no tiene que ver solamente con la edad, sino también con el corazón, que está comenzando a hacer algo, ¿cómo encuentra el rumbo? ¿Cómo encuentra su propósito en la vida? Bueno, esta es una pregunta que requiere, literalmente, que Dios la edite, la respuesta, Cristian, porque no es una pregunta fácil de contestar, y sabemos que no hay recetas para la vida, eso lo sabemos. Lo que puedo hacer es referir mi experiencia, que es lo que me ha pasado a mí, y tal vez Dios puede utilizar eso para, para guiar, para afectar a otros, ¿no? en mi caso, yendo al origen, es realmente muy fácil, porque yo desde muy pequeño me di cuenta que lo único que yo quería hacer era música. Desde que yo tenía 3, 4 años de edad, mi hermano mayor, el maestro Michel Lotharche, me encaminó en la música, él me expuso a muchas cosas, de verdad que un alma especial, brillante, este, visionario, en ese sentido, porque estoy hablando cuando no existían computadoras, ni internet, ni YouTube, ni nada de eso, este, una persona que tenía, un, una percepción muy abierta, y él, al ejercer, eso de él, me afectó mucho a mí, de pequeño, y yo siempre digo que él sembró semillas en mí, que hasta el día de hoy llevan fruto, ¿ves? Y eso es muy poderoso, ¿ves? Como un alma puede afectar a otra. Quiero establecer una cosa rapidito, antes de seguir hablando, lo que voy a compartir, con ustedes, de nuevo, no quiero venir, con un ámbito, con una perspectiva religiosa, para esto, no hay nada malo con la religión, pero yo prefiero hablar de relación, relación vertical con el Creador, a través de la cruz, y, y, vamos a hablar de cosas bien fuertes, Cristian, bien fuertes, tengo tres cosas anotadas, acá, que creo que Dios quiere que yo comparta, en el transcurso de esta, de este compartir, porque esto no es una entrevista, esto es un compartir, así, así lo definimos, ¿no? sí, como no, como no, como no, entonces, que Dios lleve el timón de esto, una vez más, y que Él pueda, este, guiarnos, chico, desde los nueve años, que yo empecé a hacer música, que no creo en casualidades, yo digo mucho a la gente, hasta los que no son de nuestra persuasión, de creencia, les digo que yo no creo, en coincidencias, yo creo, en diocidencias, eso es, como estamos en el camino de Dios, yo no creo que para el seguidor de Cristo, hay coincidencias, ¿ves? Entonces, exactamente a la misma edad, en que yo, acepté a Cristo en mi corazón, como mi salvador, a los nueve años de edad, es cuando tuve mi experiencia musical, que me, me transformó, me afectó de tal manera, que cuando yo experimenté, por primera vez, la polifonía, tocando flauta dulce, en el cuarteto, y luego el quinteto de flauta dulce, de mi hermano, Michelle, el maestro, Michelle Ustache, en la asociación musical Bach, que tenía un grupo vocal, una estudiantina, que es un grupo de cuerda, y tiene guitarra, y cuatro, y mandolina, y bajo, y así, chelo, este, tenía también un quinteto de flauta dulce, cuando yo empecé a tocar la flauta, y escuché a mis hermanos, tocando la otra flauta, y experimenté la polifonía, fue una cosa, trascendental, el mismo año, en que acepté a Cristo, que fue, en una escuela bíblica, de vacaciones, bajo un llamamiento, del pastor Germán Noñez, don Germán Noñez, en la, iglesia bautista, central de Caracas, ese mismo año, yo empecé a hacer música, entonces, mi caminar en el Señor, y mi hacer de la música, empezaron el mismo, el mismo año, ¿no? Una de esas cosas, que no creo que son coincidencias, ¿no? Que Dios, Dios permitió, chicos, déjame ver si puedo hacer algo, rapidito aquí, si se ve un poquito más claro aquí, se ve, está igual, siento mucho lo mejor que puedo hacer aquí con, no, pero te ves bien, está bien, ok, chévere, chévere, entonces, como que queda peor, ¿no? Intentando arreglar, bueno, ahí está más o menos, ahí está bien, ahí está bien, gracias, entonces, no voy a dejar que eso interrumpa, y desde ahí, bueno, fue un caminar muy fuerte, pero, larga historia corta, mucho de eso ya está en el internet, si buscan, pueden conseguir en Google, y en español, y todo eso, pueden conseguir mucha información al respecto, lo que sí puedo decir es que, fue una cosa tan fuerte, que además de hacer, ir para la escuela, primaria, secundaria, todo eso, cuando llegó, el punto en que mi papá, doctor, doctor Pierre Luque Eustache, me, tuve esa reunión que, que siempre los padres tienen, para, para guiar a los hijos, que van a hacer de su vida, que van a estudiar, y yo le dije, no, que música, y eso fue una cosa tremenda, porque él me dice, sí, está bien, pero, ¿de qué vas a vivir? Claro. Dice, papá, yo no sé, y él me dice, haga eso de lado, pero tienes que conseguir una profesión, y yo fui increíblemente insolente, muy mal de mi parte, muy falto de respeto, muy, chico, ahora me avergüenzo, sinceramente, pero bueno, cuando uno, en Venezuela decían que muchachos no hay gente, con el ímpetu que me caracteriza a mí, que todavía Dios sigue domando, yo le dije, mira papá, la palabra de Dios que tú me enseñaste, dice en Mateo 6, el Señor Jesús dice, que no debo preocuparme del mañana, de qué debo, de con qué voy a vestir, que el Señor cuida de las aves, y que el lirio de los campos, ni a un salomón con toda su gloria, se vistió como ellos, y que si eso es, con una flor que hoy es y se marchita mañana, y la botan para quemarla, y eso es con un pajarito, a quien él no abandona nunca, que no debemos afanarnos, porque como seres humanos, Dios nos considera mucho más, si él hace eso con esas criaturas, cuanto más no lo hará con nosotros, yo le dije, papá, si la palabra de Dios que tú me enseñaste, es la verdad, yo creo eso, Cristo me dice que no me debo afanar, de qué voy a vivir el día de mañana, porque si estoy llenando, él se va a encargar de mí, ahora, tú me dices si creo la palabra de Dios, que tú me enseñaste o no, ¿y qué le dijo a su papá allí en ese momento? Papá se quedó, él fruncía el seño, fruncía el seño, y la boca se iba para adelante siempre, no le gustó la cosa, pero dice, ok, haga su música, y después va para donde mi mamá, le dice, esa es la culpa de usted, que los hijos son tan faltos de respeto, que usted me los echa a perder, yo no sé qué, pero la cosa bonita, que Cristian después de los años, él fue mi fan número uno, claro, cuando Dios empezó a hacer sus cosas, y él se fue con Cristo, mucho antes de cosas mucho más fuertes, que pasaron después, pero aún lo que pasó hasta el año 95, que fue como se fue, ya él era, estaba súper orgulloso, y cuéntale hijo a la gente, lo que el Señor está haciendo, y no, una maravilla, una maravilla, pero entonces, ¿para qué cuento todo esto? Dios, el creador del universo, porque ahora el universo está de moda, ¿no? Sí, el multiverso, sí, bueno, yo creo que a lo mejor puede existir un multiverso, ese es el lío de otras, eso es harina de otro costal, pero si existe un multiverso, también hay un creador que creó ese multiverso, ese, ese, ese que está por encima de eso, porque el universo y los multiversos son creados, el creador está por encima de el multiverso mismo, si existe el multiverso, no tengo problema con eso, pero el creador del universo, dice en su palabra, Criter, esto es fortísimo, y esto debe validar a mucha gente que está escuchando, que pueda tener alguna duda, él dice que antes de la fundación del mundo, cuando él nos creó, se dio la tarea de establecer un camino para cada uno de nosotros, eso es, entonces cuando yo estoy, las veces que he podido compartir, ahorita no tengo mucha chance de eso, de enseñar, pero cuando he tenido alumnos y ellos creen que me están halagando, cuando quieren sonar como yo, me quieren imitar, yo digo, mira, no insultes a Dios, está bien que en una parte inicial tú quieres sonar como yo, está bien, pero yo estoy la herramienta para que busques tu camino y para que tú seas tú, porque si Dios se dio el trabajo de desarrollar y diseñar y establecer un camino, una trayectoria para ti, no le insultes queriendo imitarme a mí, cuando Dios se dio el trabajo de hacerte a ti tú y darte un camino único, tu tarea es conseguir tu voz, tu tarea es conseguir, literalmente, que es lo que Dios diseñó para ti, en el caso mío, repito, fue muy fácil, porque de los nueve años yo sabía, música no sirve para más nada, yo podría hacer cosas con idiomas, porque sirvo para eso, podría hacer cosas, me encanta la teología también, podría hacer cosas con, hasta tengo un, tengo sobrinos que son abogados, puedo ser bien lógico, y puedo desarmar a mucha gente con lógica, puedo defender muy fuerte la cosa, de hecho, por favor, recuérdame que al final hablemos algo de eso, porque es importante, de unos aspectos de la fe, como Dios ha permitido desarrollar conceptos, que puede tal vez ayudar a alguien, cuando le hagan alguna pregunta, tal vez pueda por ahí ser, ser de edificación esto también, y ojalá, que hablando de todo como los locos, como decíamos en Venezuela antes, ojalá que haya gente que esté escuchando esto, no sean seguidores de Cristo, y que me escuchen, y que puedan ser afectados, con aspectos de las cosas que vamos a compartir, porque si nos quedamos nada más entre nosotros, mira, ya la gente del Señor está salva, hay que llegarle a los demás, hay que llegarle a los demás también, no solo edificarnos entre nosotros, sino también afectar, a aquellos que no conocen la verdad, eso es importantísimo, y de hecho, hay un, parangón, un esquema general, pero que se puede manifestar luego con especificidades personales, el esquema, el parangón general es, Dios nos creó a todos, para poder estar en comunicación con Él, a través de la alabanza, y la adoración, punto, en el caso mío, es con la música, en el caso del que es un piloto de un avión, es glorificar a Dios siendo el mejor piloto que puede ser, porque es importante definir, que alabanza y adoración, porque la gente lo malinterpreta, piensa que es solamente algo relacionado con la música, ¿no? no, 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 mira, hay gente que haciendo una yaca puede glorificar a Dios, porque si Dios le unge la mano de tal manera que le llegue a alguien ungida y lleve hasta un punto en serio, porque yo creo que las tradiciones las que no están en contra de la palabra de Dios hay una que son horribles y que no estoy de acuerdo con ella, pero hay tradiciones de nuestras culturas que son bendición de Dios, cuando tú ves gente que hace, de nuevo las artes culinarias, es una cosa extraordinaria mira, mi mujer tiene una mano y cuando ella cocina me lleva para el cielo, eso es de Dios entienden, entonces si hay alguien cuyo llamado es tener una escoba y barrer la calle ese es su territorio de ministerio, porque yo con las 600 instrumentos que tengo más de 600 ya no le puedo llegar a esa persona que ese barrendero o esa barrendera puede llegarle ejerciendo el territorio que Dios diseñó para esa persona desde antes de la fundación del mundo y es importante lo que voy a decir ahora con los medios sociales tenemos un gran reto ¿sabes? porque se establecen puntos de referencia yo te confieso hay ya tres veces que he tratado de salirme de los medios sociales porque estoy hasta la coronilla entonces eventos como este me convencen de que no debo salirme todavía porque hay espacios todavía donde estamos edificando y que necesitamos una herramienta y una herramienta que pese de bendición ¿ves? entonces gracias por ser un instrumento también de bendecirme porque Cristian estoy cansado de que muchas veces quiero compartir algo con un con una dirección específica y se entiende mal llega mal y eso es muy difícil yo no puedo controlar lo que la gente va a hacer con lo que yo estoy compartiendo lo único que puedo controlar es ¿dónde está mi corazón cuando lo hago? y Dios ve mi corazón ¿ves? y ha sido muy doloroso y muchas veces he tenido que enfrentar a gente y decirle mira entendiste mal lo que quise decir lo que quise decir es esto y esto y esto y si es así como lo reciben ustedes como que voy a tener que no seguir haciendo esto porque no me puedo dar el lujo le explico no, no, perdón hermano, disculpe y muchos son gente de la fe ¿ves? pobrecito pero bueno a lo que voy es Dios nos creó para que nosotros podamos estar en relación con él por la eternidad somos seres eternos sí la muerte el dolor el sufrimiento el envejecer no son naturales no son naturales para nosotros Dios nos hizo perfectos y eternos el hecho de que Adán metió la pata y representando a la humanidad pecó y vino una creación que se cayó trajo como consecuencia la muerte el dolor el sufrimiento y todo eso no fuimos creados para eso como dijo Salomón Dios grabó la eternidad en nuestros corazones la pregunta que yo hago desde ahorita que vamos a después lidiar con esto al final después en este compartir es ¿a dónde que vamos a pasar la eternidad? porque vamos a morir físicamente la cosa ¿a dónde? yo tengo la fe de que espero pasarla en comunión con el creador del universo de una manera tan significativa de una manera que de tanta llenura y escucha esto y escucha esto mis amigos y amigas que están escuchando esto bueno en español cuando decimos amigos y micuy amigas así que ya lo saben no es como en inglés que decís a menos que algún día la cosa la lengua española cambia la cosa entonces que decís explico pero bueno ustedes saben que estoy incluyendo a todo el mundo aquí este lo que digo es literalmente eh eh chico si voy a pasar mi eternidad y es una relación directa con el creador es una cosa que llena tanto criste que ni siquiera la eternidad misma la va a exhaustar no es pasar con una ropita blanca tocando una arpita eso suena me veía como un infierno para mí eso no es el cielo no 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 si yo estoy disfrutando de la creatividad que Dios me da si estoy disfrutando de ideas increíbles que yo digo pero este no soy yo este es el señor y podemos hacer cosas por aquí por allá y la gente misma en la industria se quedan locos y dicen pero de dónde salió esto yo digo de dónde más no soy yo como siempre digo yo tengo un phd yo tengo un doctorado en a pesar de mí mismo a pesar de mí mismo si no es debido a mí es a pesar de mí es debido al señor entonces esa esa comunión chico es una cosa que llena tanto que mira no todos debemos ser niki lauda o o grandes pilotos pilotos pero todos podemos manejar un carro para ir de la A a la B claro para alabar a Cristo no todos tenemos que ser profesionales músicos para alabar a Cristo todos fuimos creados para abrir nuestros corazones y no sólo adorarle sino también darle alabanza adorar a Dios es reconocerle por quien él es por su grandeza por su indescriptible naturaleza por su majestad de nuevo que no podemos con palabras humanas cortas limitadas expresar y alabarle es por lo que él ha hecho por nosotros cuando uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y el señor es que tú eres increíble tú eres extraordinario y no me queda otra que caerme ahí postrarme alabarle entonces eso a mí me llena eso me da fuerza me da poder cuando a mí me dan halagos y me dan piropos como decimos en Venezuela yo no los recibo muchas gracias los recibo los pongo a los pies de la cruz porque no soy yo eso que ustedes reconocen en mí que ustedes me están halagando y me están dando esas palabras tan grandes yo no merezco recibir esa gloria yo no recibo gloria es el señor en mí que a pesar de mis limitaciones hace su cosa por eso yo tengo un pacto con Dios y yo le reconozco y no es falsa modestia y no es que yo no sé cómo recibir al revés sé muy bien cómo recibir un halago tengo la perspectiva correcta veo que te estás mordiendo las lenguas porque me quieres decir algo ahí ¿verdad? no porque fíjate fíjese que mencionas has mencionado muchas cosas que tengo aquí en notas y que no quisiera dejar escapar porque porque me encanta muchísimo en su momento llegué a a escuchar una entrevista donde cito usted mencionó esto en el cielo se va a alabar mucho antes que cualquier otra cosa o sea en el cielo lo que va a haber es alabanza peor yo lo que dije ahí exacto que no se va a predicar no correcto grandes predicadores sí yo quería como que matizar un poco muy bien es correcto y estoy de acuerdo eso es correcto pero lo que la gente tiene que entender es cuál es la alternativa exacto la alternativa hay mucha gente que no se da cuenta Cristian que no han realizado y esto es muy triste y es grave que la alternativa a una gloria en comunicación con el creador es el aislamiento eterno pero con una conciencia que funciona cuando a la gente los quieren torturar ¿qué le hacen a los peores pobrecito a los peores criminales asesinos ¿qué les hace Cristian? los ponen en total aislamiento eso y en inglés lo llaman el hueco the hole y cuando dicen el honga no the hole no no me lleven al hueco para allá no ¿por qué? no 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 es para reírse es para llorar es una tragedia tal que la gente se vuelve loca si ¿por qué mucha gente se trastornó durante la pandemia porque somos seres relacionables Dios nos creó con una perspectiva de estar en comunicación hubo un tipo que dijo somos animales comunicacionales tú te imaginas pasarle si nos estábamos volviendo locos en dos años nada más metidos en la casa comiendo rodando por las paredes para arriba y para abajo yo estaba de maravilla porque a mí me encanta en ese sentido lo que puedo hacer en mi casa creo que no estaba solo porque cuando tú estás en el Señor nunca estás solo eso podrás estar solo pero no estás con soledad es diferente porque en Cristo estamos completos no es soledad que exista Pablo no estaba casado y Pablo no estaba incompleto entonces mucha gente se estaba trastornando volviéndose loco bueno tenemos que salir yo no puedo seguir en mi casa y eso fueron uno o dos años tú te imaginas pasó una eternidad y sin internet y sin email redes sociales y sin zoom y sin redes sociales y sin FaceTime la gente debe pensar en eso y aquí voy a empezar con una cosa fortísima mía de defender la fe que pueda conseguirme a mucha gente que no cree en Dios y bueno ese es el derecho de la gente pero voy a abordar esto rapidito yo le digo a la gente mira tú no me puedes probar a mí la no existencia de Dios como tal vez tú no puedas creer que yo pueda probarte a ti la existencia de Dios pero aunque te digo una cosa Cristian este hay elementos fuertes sacados de disciplinas científicas como las como las la ciencia de las probabilidades matemáticas que alguien sensato de verdad si son sensatos y de verdad están buscando la verdad no se pueden escapar como las profecías del antiguo testamento que cumplió Cristo eso lo siento como dice el doctor John Polkenhorn que es profesor de física cuántica en Oxford un ministro anglicano ministro de Dios profesor de física cuántica él dice la rata de expansión y comprensión con presión pero expansión compresión comprensión es otra cosa comprensión es entender expansión y compresión al micro ultra nanosegundo que pasó el Big Bang el principio de todo el universo que conocemos ese averaje era tan preciso Cristian tan absolutamente preciso que es una cosa como uno de 10 elevado a la 17 o sea uno con 17 cero y el tipo dice déjeme déjeme explicarle qué significa ese número ¿no? porque dice si había demasiada compresión no había posibilidad de que el universo ocurriera si había demasiada expansión todo se iba a expandir y no pasaba o sea que esa veraje era una cosa de una precisión tal que él dice trayendo a colación como ilustración como quien agarra un dólar ¿no? digamos un quarter estamos en los Estados Unidos 25 centavos y escucha esto y ponerlo a dos mil millones años luz de distancia y apuntarle a ese quarter y disparar y pegarle a la figura de George Washington en toda la nariz qué bárbaro entonces él dice en inglés dicen perdonen pero no hay almuerzo gratis o sea es imposible o sea there's no free lunch pero escucha no importa si la gente no quiere creer eso hay alguien que dijo también para el que no quiere creer no hay prueba suficiente ninguna prueba va a ser suficiente para el que quiere creer no hace falta prueba entonces a los que no quieren creer ok yo simplemente yo simplemente planteo esto mira que fuerte supongamos por un momento yo digo hay un momento que vamos a saber nos vamos a morir en algún momento querramos o no vamos a morir eso es ineludible inescapable cuando nos muramos vamos a saber si resulta que era como tú dices que no hay un Dios que no hay un cielo no hay un infierno no hay una vida después de la vida no hay una eternidad yo le digo así Criter ¿qué perdí yo? nada y si no hay nada después el hecho de yo haber creído bueno tal vez me engañé durante el tiempo que viví aquí en la tierra no había nada no perdí nada claro pero si por el contrario si hay una eternidad y si hay un Dios que te dio la oportunidad de creer en el sacrificio de su hijo para reconectar con él cuando no merecíamos sino la muerte y la separación y todavía fue por encima de nuestro acuerdo y nos dio una solución a través de su hijo y decidimos no aceptarlo y si existe un cielo y si existe un infierno ¿qué perdiste tú? wow todo entonces yo le digo a mis amigos Ana no pierdas aprovecha el tiempo mira Criter Criter hasta la lógica chicos sí respalda la palabra de Dios vale por aquí escriben una persona la ciencia prueba la existencia de Dios nos escriben bueno muchos han referido eso y ese comentario que has hecho ha tenido bastante reacción de de positivo ¿no? en ese sentido bueno voy a hacer dos menciones por acá porque muchas personas que le conocen o te conocen de 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 Caracas por acá te escribe creo que es una alumna voy a colocarlo acá Yarima Guerrere dice Maestro Pedro llegué por fin a live tarde pero segura saludo que lindo bueno muchas menciones muchas bendiciones muchas bendiciones yo tengo tantos alumnos alumnos no me acuerdo no me acuerdo de todo pero le doy mis bendiciones porque muchas veces cuando viva para el sistema de clase aparece una cantidad de muchachos precioso entonces es difícil acordarme de todos ellos pero que lindo bendiciones están en Venezuela en Caracas y te recuerdan hace muchos años no esto si desafortunadamente para mí sí pero bueno pero allí Dios permitirá el cariño está intacto igual 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 mira hay un mensaje también este es muy especial para mí no sabía que te conocía a ti mira qué cosa mi suegra Edith Moreno ella es pastora en Ciudad Bolívar dice bendiciones y saludo a Pedro Estache lo conocí en la iglesia bautista central en Caracas cuando me congregaba allá mira qué maravilla bendición bendición a mi hermana qué lindo gloria a Dios gloria a Dios muchas personas comentando voy a tratar de ir mencionando aquellos que tengo por acá fijo con gran placer sí porque mucho cariño mucho aprecio gente que le conoce bueno continuamos entonces porque esto está estamos ya como sumergiéndonos en aguas ya bastante profundas esperamos llegar a un nivel donde tengamos todavía la capacidad de respirar no como le pasó recientemente lamentablemente a este sumergible que pasó por allá chicos vamos a utilizar eso mira tú una analogía ¿no? sí voy a utilizar voy a utilizar eso que acabas de mencionar de nuevo no creo en la coincidencia tal vez Dios permitió esto es muy doloroso esto que pasó sí no nos podemos reír ni nada es terrible pero fíjate fíjate qué fuerte esto gracias señor por regularme esto por traer esta colección viste Cristian que el tipo que era el dueño de la compañía el tipo que diseñó ese submarino era un genio ¿ok? sí brillante un genio el tipo estaba totalmente convencido el tipo un especialista el tipo tenía los números el tipo estaba convencido a tal punto que no siguió la reglamentación de las instituciones establecidas porque el tipo estaba profundamente convencido hasta el punto que se metió en el submarino él y trajo a tres más wow qué tremendo ¿eh? con toda la convicción de él con todo su genio con toda la confianza que él tenía en los números había una realidad que estaba por encima que le costó la vida y a tres otros más yo espero que muchos que nos están escuchando esta noche si no tienen la convicción si no han aceptado a Cristo en sus corazones mediten sobre esto muchas veces estamos profundamente convencidos de algo que tal vez no corresponde con la realidad sigue adelante Cristian quería hablar de eso no no y está tremendo eso yo creo que debemos tomar esto es una 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 analogía una anécdota que que fue triste y penosa por así decirlo pero que pero que fuerte porque fuerte la reflexión pero la reflexión porque le dijeron al tipo cuidado cuidado hay gente que no se quiso montar en ese cosa porque le dijeron mira no tú no has certificado esto no es que yo tengo no 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 cuidado tienes que certificarte cuidado lo estás haciendo con fibra de vidrio eso no ha sido corroborado para que resistan y le dijeron y le dijeron como no él le dijo a la gente cuando venía el diluvio y el tipo no quiso hacer caso tercamente se aferró a su convicción de él y mira el resultado si Dios nos está advirtiendo Dios mandó a su profeta ahora mandó a Cristo y tenemos la Biblia hay que prestarle atención a la palabra de Dios no nos quedamos no nos quedemos convencidos en posiciones que suenan muy bonito como dice el apóstol Pablo en huecas sutilezas no 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 la eternidad está en juego cuidado prestemos atención se nos está advirtiendo que Dios con su amor está abriendo el corazón y dándonos una alternativa repito ahí donde no merecíamos ninguna sigue adelante Cristo tengo un material bueno vamos a ir colocando dos clics por allí que tenemos preparado pero hay uno en especial que me llamó mucho la atención y me hizo reír un poco pero vamos a profundizar yo lo voy a colocar para que nuestro público toda la gente que está conectada todas las personas que están allí pues tener un poco de contexto está en inglés pero vamos a tratar después de darle un poco de contenido de contexto y vamos conversando sobre esto porque quiero que me compartas un poco qué hay detrás de todo lo que lo que acá se menciona en este video vamos a verlo con Pedro Eustos a world class flautist who has built contraptions que produce eso está buenísimo eso está buenísimo con no sé cómo se dice huevo de avestruz huevo exacto huevo de avestruz huevo de avestruz y es sí 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 pero yo digo la verdad yo aprendí eso de un libro de un tipo que se llama Bart Hopkins como hace 30 años 32 años pero hice mi moña yo me explico seguí las instrucciones hice mi cosa yo y lo personalicé y lo que dijo riéndose ahí de broma se le dice porque ella se quedó ¿qué? hiciste una ocarina a partir de un huevo de avestruz abriste los huecos sí sí exacto ella Hans es un súper genio del cual tenemos que hablar ya sí sí seguro compositor de música de película legendario este que no sé de qué otra manera explicar cómo es que estoy yo sentado al lado de él en ese programa que es tal vez el programa de entrevistas más reconocido en los Estados Unidos que se llama 60 Minutos 60 Minutes eso es una cosa esa es la etapa del frasco cómo estoy yo ahí al lado de Hans no tengo otra manera como explicarlo sin decir la mano de Dios no hay otra vamos a regresar a esto después créame traducir rápido lo que pasó ahí ella se quedó así como loca wow cómo es que tú entonces así déjame explicar sí por favor explíquese cuando Pedro no está robando huevos en el zólico eso es lo mejor está metido en Home Depot haciendo cosas con tubería de cañería de esa de PVC y Home Depot para la gente en Venezuela es como cómo se llama la cadena de cosas de ferretería en Venezuela grandota tiene un nombre eso ya no me acuerdo llevo 35 años aquí hay un nombre tú te acuerdas mami cómo se llama el Home Depot en Venezuela vamos a ver si nuestra no me acuerdo alguien se acuerda esa 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 compañía grandísima donde hay un poco donde de cosas de construcciones tubos de cañería y cemento y y y y cosas de de me explico bueno eso es Home Depot aquí en los Estados Unidos una ferretería pero una cosa una cadena de ferretería grandísima entonces dice cuando Pedro no está robando maestro ya nos lo dicen epa ah viste epa ajá dice cuando Pedro está en el zoológico robándose robándose huevos de avetrú está metido en epa está metido en epa comprando tubos para ese instrumento como ese instrumento que está ahí que es un un instrumento que que es una cosa que sonido tan bárbaro no tiene si tiene 21 pies de largo porque resulta que para Juego de Tronos Game of Thrones es que yo hice tenía 14 pies de largo luego yo lo extendí para Dune que es de lo que estamos hablando aquí que Dune se ganó el Oscar de la mejor música de película el año pasado y el primer instrumento de verdad que se escucha en la banda sonora cuando empieza esa película es el duduk mío es el primer instrumento que se escucha allí sí y te tengo una noticia una premisa porque nadie sabe esto y te estoy dando una premisa ahorita que no sé si tengo permiso para decir este señor no me mete un lío por favor protégeme eso pero tengo una sorpresa que en el segundo Dune que acabamos de terminar va a ser el último instrumento que van a escuchar en la banda sonora entonces hay un arco de conexión del primero que se escuchó en la primera película es el último instrumento que se escucha en la serie va a salir en marzo el año próximo no puedo hablar más de eso de Dune porque me meto en un lío es el Dune 2 ok que acabamos de hacerlo hace un mes atrás una cosa así bueno entonces eso fue lo que pasó el hecho de estar con Hans en esa entrevista yo tengo el privilegio atípico y completamente inmerecido de parte mía de ser el único miembro de su banda que está allí con él porque el que está cantando al lado mío sentado en el sofá es Levo que no es miembro de la banda él es solista él es el solista que hace el Rey León el hecho de que Hans me invitara para esto no sé cómo explicarlo de otra manera sino que fue la mano de Dios wow y lo quiero mucho él tengo mucha admiración él tengo mucho respeto Hans es un súper genio por el cual estoy llorando mucho y les imploro que oren por él no somos de la misma convicción espiritual pero le hablo abiertamente de Cristo y cuando él me presenta yo apunto al Señor y cuando yo estoy tocando el Rey León es más si buscan en mi en mi cosa de Instagram van a ver hace unos dos meses algo así atrás yo tengo una foto donde estoy tocando con la mano izquierda una flautica irlandesa que al final de del Rey León y con la mano estoy arriba así con la mano para arriba así tocando y yo puse esto es Instagram yo no sé cuántas miles de personas vieron eso yo no estoy con cuentos no estoy con proselitismo porque no me interesa estar vendiendo ideología yo estoy ejerciendo mi realidad como artista que soy como basura profesional que he sido redimido por Cristo eso es lo que yo soy basura profesional que he sido redimido por la sangre gloriosa de Jesús lejos de la perfección todavía pero perfectible y no es santificación la sangre gloriosa de Cristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios y yo puse allí abiertamente porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios no me avergüenzo del Evangelio porque lo que tengo viene del Señor y a Él se lo debo y lo reconozco abiertamente yo puse aquí estoy tocando al Rey León el final del Rey León de gira con mira me da este escalofrío wow está tremendo eso Dios y tu anunción de Dios la anunción de Dios está aquí gracias Señor por tu presencia con nosotros porque tú no eres puente tú eres real Señor gloria a tu nombre tú eres maravilloso alabo tu grandeza declaro tu majestad la honra la gloria reyes señor de señores quien como tú Señor alabado glorificado y salto sea tu nombre siempre Señor aleluya es yo digo aquí yo estoy tocando el final del Rey León pero lo que muchos no saben que significa este gesto aquí yo estoy tocando escucha esto el juego de palabras estoy tocando con todo mi corazón para el Rey de Reyes que es el León de Judá escrito mi Salvador y mi Señor claro wow el Rey León sí Rey de Reyes el León de Judá Cristo para él estoy tocando aquí con todo el alma wow eso está allí claramente y escucha a mí no me interesa entrar en polémica Christian a mí no me interesa pelear con la gente voy a mira que bonito conectamos lo que hace Dios yo lo que quiero es ejercer propósito para esto Dios me creó así es y no hay nada que satisfaga más Christian que ejercer aquello para lo cual el eterno creador del universo se dio el trabajo de diseñar para cada una de nuestras vidas mira eso es mejor que comer ese chocolate eso es mejor que un dulce de cambur que hizo mi esposa anoche que me dejó loco con cambur que estaba basado y eso es mira se me hace la agua a la boca bueno ejercer ejercer propósito no hay palabra para chicos para explicar eso para describir eso que bonito que hermoso wow estoy aquí de verdad que sí sentimos la presencia de Dios y así también creo todos nos los están ahora mismo mencionando en el chat que tenemos acá abierto quiero conectar este esto que para que no nos despeguemos de esta de esta línea que llevamos me encanta que dijo que cada vez que va a grabar algo que siente que no es una grabación más lo han invitado le han hecho le han abierto puertas para que participen en grandes producciones pero reconoces que es la oportunidad que Dios te ha dado para brillar y ser ese puente que a través de esos sonidos porque en una entrevista escuché y vi que mencionabas que cuando ibas a grabar apagaban las luces y eso me me encantó porque muchas veces en la vida necesitamos eso un poco apagar las luces y pedirle a Dios que sea él el que nos inspire y que nos llene cuando pasa ese momento que apagan las luces y estás en un estudio de grabación y encienden las luces ¿qué pasa allí por su corazón por su mente allí cuando comienzan a salir esos sonidos no sé si has tenido alguna experiencia que puedas contarnos en esos estudios donde haya se haya descendido la presencia de Dios es que querido si la presencia de Dios yo no puedo tocar claro no podrías entrar a un estudio y grabar algo ¿no? yo no toco yo alabo yo adoro claro y cuando voy a empezar las grabaciones con todo respeto lo hice antes de grabar la la pasión de Cristo las cinco sesiones en las que tuve lo hice antes de grabar con Sir Paul McCartney en el micrófono susurrando pero lo hice lo hago delante de quien sea porque escúchame no solo para el testimonio para ello es que escucha cuando tú estás en necesidad tú pides ayuda a Dios yo necesito de Dios porque yo sé mis limitaciones y yo no sé con quién me va a salir muchas veces esa gente en esas grabaciones que si no tengo al Señor no la hago wow chico yo siempre digo que Dios me hizo músico para mantener humilde toda mi vida y ejercer la música es un ejercicio en dependencia es un ejercicio de la fe porque yo sé que no soy yo yo no puedo confiar en mi capacidad porque soy imperfecto entonces yo oro y escúchame esto que es muy bonito mira como oro Cristian anteayer celebramos una fecha muy triste que fue el 11 de noviembre de septiembre para nosotros aquí y cuando eso pasó hace 22 años atrás aprendí una cosa que me marcó además obviamente de la tragedia una cosa después de eso fue una reunión de representantes de autoridades de diferentes persuasiones religiosas de diferentes fe había un imán musulmán había un rabino judío no sé si había hasta un satanista metido ahí yo no sé igual había un pastor negro cristiano y cuando oro el pastor negro yo me impacté mucho porque desde ese momento en adelante Cristian yo dije yo voy a apropiarme de esta palabra de esta estrategia de él porque es una manera en la cual yo puedo como seguidor de Cristo por favor Cristian acuérdame de esto después de hablar de que porque yo me amo seguidor de Cristo y no me amo cristiano ok necesariamente recuérdame esto por favor es importante ok listo me acomodame aquí sigo aquí trabajando aquí en la futilidad de esto está perfecto entonces gracias este chico él oró así él oró pidiendo a Dios y como digo yo ahora me apropié de eso y es como yo oro delante de la gente que no comparte nuestra fe porque tristemente he visto situaciones en la que hay gente hasta con posiciones de autoridad espiritual grandísima que por ejemplo por el hecho de estar en presencia de otra gente para no ofenderlos no oran en el nombre de Jesús cristian lo siento yo no puedo orar bajo ningún otro nombre entiende no puedo en el nombre de Jesús y se acabó ok y hay que darle a entender a las personas que en las orquestas cuando participas en una orquesta hay 100 músicos correcto y de los 100 muchas religiones muchas creencias correcto y tengo el deber tengo el privilegio y tengo el derecho de identificarme y de clamar el nombre de Cristo porque de nuevo no me avergüenzo del nombre no me avergüenzo del evangelio porque cuando Cristo murió en la cruz él no se avergonzó no se escondió estaba expuesto delante de todo el mundo cuando murió por mí murió por todos aquellos que quieran aceptarlo a él ok yo no me voy a avergonzar de él tampoco cuidado no quiere decir que soy un fanático religioso ahí gritando en la calle no nada de eso o sea por favor explico pero lo que me refiero es esto el pastor oró así después que pidió a Dios por su protección lo glorificó y todo eso él dijo y yo oro humildemente respetando otras creencias en el nombre santo dulce poderoso de Jesús amén y así es como yo oro cada vez que voy a hacer una grabación así yo oré delante de Sir Paul McCartney así oro delante de toda la gente que hice todas las grabaciones durante la pandemia yo ejerzo mi realidad no impongo a nadie mi creencia respeto que tengan el derecho a creer en otras cosas pero yo oro en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo sobre el cual podamos ser salvos exacto así es recientemente se hizo muy viral y eso me encantó porque hay una generación joven joven hablamos de teenagers incluso hasta niños están sumergidos en el tema de los videojuegos y vi un video suyo donde estaban participando en una especie de Games Awards algo así y me impresionó los jóvenes gamers como decían wow la característica que tenías en el escenario era de alegría te impresionó a ti y a mí yo me quedé loco quieres que te eche a cuento eso son muchachitos y dicen incluso ni te conocían pero nada más con el brillo y yo le reconozco que eso es solo la gracia de Dios absolutamente la unción que está en ti absolutamente porque te hacía resaltar de lo que estaba pasando allí y eso ahí yo te vi como que estabas ministrándole a una generación de jóvenes que bueno en este mundo en este mundillo de los videojuegos tal vez se pierden se desenfocan porque quizás no hay equilibrio y entonces estás llevando luz y eso me encantó pero eso es Dios Cristian eso fue Dios para ellos yo me convertí en Flute Guy no y de hecho hay un video que te dicen This Dude pero literalmente me pusieron hasta hashtag Flute Guy me convertí en Flute Guy o sea el tipo de la flauta y lo que pasó y te dicen también de las vibes las vibras también que transmites ellos no saben reconocer que es la presencia de Dios de nuevo pero es que ¿sabes lo que pasa? cuando Dios se manifiesta no hay manera de que el mundo no lo note no se puede disimular no se puede esconder porque yo haciendo la cosa yo no llegué ahí Cristian a decir ah ahora voy a tocar con bastante ánimo para demostrarles a ellos que yo tengo a Dios en mi corazón no no yo llegué ahí como soy yo lo que soy es un seguidor de Cristo rescatado por el Señor y tengo propósito y por consecuencia tengo gozo en mi corazón y ejerzo mi llamado glorificando al Señor con todo el alma y como dicen los gringos no agarro prisionero mira la meto aquí le disparo aquí no agarro prisionero cuando toco toco con todo el alma saco una bandeja de oro y pongo la tripa wow y es cuando yo llego a la casa le llegué feliz mira por ahí pasaron una cantidad de gente que no voy a nombrar no pasó nada la gente estaba ahí este botezando estaban fast si tú ves los comentarios porque es una cosa que se hace se hace mundial tú sabes entonces este nosotros estamos al final fueron tres minutos del final de la cosa y cuando yo llego a la casa feliz porque me monté en mi carro y me vine a la cosa a usar en vivo cuando llego y empiezo a revisar los medios sociales le dicen mira tienes que revisar twitter tienes que revisar esto te ha encendido se hizo viral se hizo viral flute guy vieron ese tipo mire como toca como se llama y el gente empezó a seguir y ya cambió de instrumento y cambió otra vez mira ese ese hombre tiene vida tiene energía mira esa es la unción de dios y entonces amigos se metieron y el mundo se llama pedro tache ah mira conseguí el tipo se llama pedro tache y él ha hecho mucha música película ha participado y eso fue una explosión cuando yo vine a ver eso mi sobrino allá en en España Gustavito y Gabriel me dicen tío tienes que responderle tienes mira a mí me da tanta vergüenza Cristian yo ni sabía cómo tuitear cuando eso porque yo lo que hacía era montar cosas en Instagram que fueran rebotadas directamente a Facebook y a Twitter está reconectado todo yo tuve que aprender cómo hacer un tweet imagínate qué vergüenza porque me dicen tiene que revisar Twitter porque esto está encendido mis sobrinos me dicen tío tienes que hacer un videito y montarlo ahí y eso fue lo que hice Cristian resulta que ese video cuando lo voy a ver tenía 600 mil likes y tenía más de un millón un millón cien mil views yo digo esto es Dios esto es Dios de allí el presidente de los Game Awards me pidió que hiciera una cosita para Navidad para los gamers y lo montaron en él en el Instagram del Game Awards bajo la égida de ellos imagínate tú o sea Dios yo no sabía nada de eso y déjame contarte una cosa rapidito hay gente que cree mira yo no tengo manager esto suena como una de mis clichés pero la verdad yo no tengo manager yo no tengo agente yo no tengo publicista yo no tengo representación legal yo solo tengo a Cristo abriéndome las puertas cuando en enero del 95 yo quise dejar la música para ir a vender carros mi esposa no me dejó dijo tú no vas a vender ningún carro ya yo me sacrifiqué siete años vendiendo pollo en un sitio no voy a dejar que eso vaya de mal gasto Dios te creó para su gloria hacer música la hace o la hace yo no voy a aceptar que tú vayas a vender carros nada malo con ir a vender carros pero no voy a aceptar la misma semana que se murió mi papá me llamó un compadre músico desde Hong Kong que estaba de gira con Yanni diciendo Pedro Yanni anda buscando un flautista nuevo quieres participar en esto mi audición con Yanni fueron apenas una cosa así como 30 segundos Cristian en 30 segundos Yanni me paró y me dijo tú eres el flautista que estoy buscando no toques más eso cambió nuestra vida ese es el Dios a quien nosotros servimos entonces esa es mi experiencia yo no estoy diciendo que eso le va a pasar a los demás no yo estoy hablando de lo que me pasó a mí que cada quien consiga lo que tiene que pasarle a ellos de acuerdo al diseño que Dios tiene para cada una de su vida y voy a decir una cosa muy fuerte Cristian esto es muy fuerte lo que voy a decir el propósito de Dios al final como al final de las guerras es siempre para bien a veces en el transcurso de la guerra se pierde en batalla y puede haber sufrimiento y puede haber dolor el propósito de Cristo era morir en la cruz así es cuando su parte humana se manifestó en el jardín de Getsemaní que por cierto en la en la en la en la pasión de Cristo en esa escena toqué esta flauta esa fue la flauta que usó en la escena del jardín de Getsemaní y el sonido era y este es un instrumento que Dios me permitió hacerlo con bambú que mi esposa y yo cosechamos en el bosque de bambú en Kauai en la isla de Kauai yo hice ese instrumento este instrumento es único en el mundo con orificios dobles en el pulgar tengo cuatro orificios donde normalmente en este instrumento no hay orificios para el pulgar entonces y tiene cosas aquí en la boquilla que son excepcionales que son únicas que benefician aquí hay principios de lo que en inglés se llama avionics que son las la cosa aerodinámica de las alas de los aviones ahí hay principios de eso en el instrumento desarrollado en esta boquilla como te acabo de decir wow ok entonces eso es Dios eso es Dios Dios entrega ese don ese talento si y te pone la curiosidad para tu desarrollarlo porque eso es lo que pasa hay mucha gente que dice cuando yo digo mira no soy yo es Dios y dice ah no pero tú trabajaste muy duro claro trabajé muy duro para desarrollar y para asegurarme de apartarme del camino y ser el menor obstáculo posible para que Dios haga su obra wow que tremendo y me parto la espalda y me quemo la ceja hasta el día de hoy la semana próxima me voy para para Taiwán Dios mediante con el mundo de Hans Zimmer y estoy estudiando mi flauta persa boquilla persa que va dentro de la boca todos los días estoy estudiando mis duduks mis cosas no puedo dejar no puedo parar además es una cosa que aprendí mi papá también nuestro papá él era doctor y todas las noches se llevaba una cantidad de libros estudiando todas las noches entonces uno también recibe bendición de los padres de uno es el ejemplo que él nos dio es el ejemplo que seguimos para bien superación personal para la gloria de Cristo nunca dejas de aprender no 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 al revés y hay hay un gozo porque en el cielo va a ser así en el cielo vamos a seguir expandiendo vamos a seguir conoceremos como fuimos conocidos en la experiencia de una eternidad con el Señor una cosa tan extraordinaria que no podemos entenderla Pablo dijo cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Padre ha preparado para aquellos que le aman es una cosa tan extraordinaria que repito ni siquiera la eternidad va a poder agobiar va a poder exhaustar nuestra realidad allá arriba entonces en una cosa de tal llenura pero regreso al punto para no perder el hilo a veces hay propósitos que son muy dolorosos el ejemplo de José José pasó que 12 13 años metió en una cárcel injustamente a veces yo me pregunto que estaría pasando por la mente de José para los que no conocen la historia para los que la conocen por favor tenganme un poquito de paciencia porque a lo mejor hay muchos que no la conocen José tuvo unos sueños y le dijo a su hermano no le gustaba a los hermanos su sueño ni al papá ni a la mamá tampoco él no pidió los sueños él recibió unos sueños de Dios la consecuencia de eso fue que sus hermanos en una vez se lo agarraron y lo metieron en una fosa después lo hicieron pasar por muerto pero lo vendieron como esclavo unos ismaelitas árabes se los llevaron para Egipto se lo llevaron como esclavo cuando los hermanos le dijeron al papá que había venido un animal y mira aquí está la túnica de colores que tú habías hecho está llena de sangre se lo comió un león una cosa de ese mozo aquí y José fue esclavo bajo la dirección de Potifar que era un 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 tremendo este eh 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 dirigente allí y pasó una cosa bien desagradable que la esposa de Potifar quería sinvergüenciar con con José y José dijo que no que no podía pecar contra Dios y salió corriendo y la sinvergüenza dijo una mentira que que él quiso forzarla yo no sé qué y José injustamente por ser un hombre de principio terminó en la cárcel por años yo me pregunto Cristian y queridos todos que están ahí chicos que estaría pasando por la mente de José bueno señor como es la cosa tú me das unos sueños que yo no te los pedí se los comparto a mis hermanos a mi papá y mi mamá se ponen bravos me venden como si yo fuera un esclavo no como me vendieron como esclavo llego a casa este señor tú me estás bendiciendo pero por mi principio de 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 consistencia en mi creencia y no pecar contra ti me acusan injustamente y me meten en la cárcel bueno señor como es la cosa y llevo aquí 10 años 11 años 12 años eso no es de la biblia eso lo estoy inventando yo yo digo me pregunto qué estaría pasando por la cabeza en la mente de José pero Dios tenía un plan Dios tenía un plan que cuando se reveló el plan de Dios el propósito era de que esa era la manera en que José iba a poder llegar a una posición de compartir con el faraón a tal nivel que el faraón se impactó tanto que lo montó como el segundo más importante en todo el reino de Egipto y a través de eso José pudo salvar a sus hermanos a su papá y como consecuencia al salvar al pueblo de Israel a sus hermanos y todo eso por ahí vino el salvador del mundo que es Cristo gracias a lo que pasó José pudimos tener después es un salvador nosotros pero eso fue muy duro lo que José pasó hay muchos que deben estar pasando lo mismo deben estar pasando un oprobio bueno señor como es la cosa Dios tiene un propósito yo estoy seguro que muchos pasaron por ahí con la pandemia bueno señor como es la cosa pero Dios tiene un propósito y al final el propósito de Dios siempre trae bien así es así es tengo para unir con eso tengo un par de clics más y pues ir avanzando hay un hay un punto que es importante y creo que toda todo el país Venezuela quien es nuestra nuestra patria nuestra amada patria mi patria de origen obviamente le llevo al corazón yo soy ciudadano estadounidense y lo considero mi patria también pero de donde vengo no lo puedo negar me debo a Venezuela así que tiene un sitio muy especial en mi corazón hay un clip que quiero que veamos y porque hay hay un punto importante acerca de los sonidos y vamos a verlo Venezuela ¡Venezuela! 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 Bueno ahí haces mención al instrumento ¿no? y al sonido lo que pasa lo que pasa es que agarraste fue el final de la pieza obviamente si mira si van a si van a a mi a mi portal de Instagram van a ver el solo completo claro ¿no? este donde me meto un solo de culo así se llama el tambor culo de puya por cierto es el nombre del tambor culo de puya eso viene de Barlovento un tambor que yo escuché yo creo que de la barriga de mi mamá porque yo fui engendrado en Curiepe que es el sitio donde se toca el mejor culo de puya del mundo Barlovento mi papá era médico rural en Curiepe yo fui engendrado la fiesta de San Juan es finales de julio yo nací en agosto entonces imagínate yo estaba formando la barriga de mi mamá cuando estaban sonando esos tambores de la barriga de mi mamá estaba escuchando yo eso no en el corazón imagínate antes de nacer entonces la cosa fuerte de eso es que cuando yo escuché el arreglo que hicieron del Rey León en el contexto de este proyecto que se llama The World of Hans Zimmer y también está en Hans Zimmer Live este que acabas de enseñar es el mundo de Hans Zimmer y el otro que es el que yo te digo que está en Instagram es Hans Zimmer en vivo y entonces ahí tocó el solo completo y ahí en Instagram yo digo cada golpe que le estoy dando a este instrumento que yo también no solo estudié en Francia y en Suiza y en Venezuela mi flauta con grandes maestros clásicos y jazz aquí en los Estados Unidos saqué mi maestría en jazz y todo eso e instrumentos del mundo con grandes maestros en la India y así yo también cuando llegué a Venezuela después regresé a Francia me metí en los talleres de escultura popular aprendí a tocar mis tambores afrovenezolanos y con orgullo tengo dos certificados graduados tengo mi diploma nivel 2 y nivel 3 o nivel 1 o nivel 2 que es lo que daban en los talleres de escultura popular de la Vigo estudié seriamente mientras estaba dando clases en el conservatorio de flauta y tocando primera flauta en la orquesta estaba metido también en los talleres de cultura popular tocando mis instrumentos de barlobeto y ahí aprendí a tocar mi culepuya cuando yo vi este arreglo que hicieron la parte de la estampida del Rey León el culepuya entra perfecto y yo tengo que meter eso ahí y es representando a Venezuela y cuando escuchan el solo que tiene yo no sé cuánto 30 mil más de 35 mil gente que ya han visto eso yo digo ahí cada golpe que yo debo este tambor de mi tierra donde vengo es un clamor a Dios para que tenga misericordia y bendiga a Venezuela amada y por eso al final de la canción yo agarro el culepuya y lo levanto y digo Venezuela porque de ahí vengo yo tengo la bendición de haber sido nacido de haber nacido de haberme criado en Venezuela si no hubiera nacido y criado en Venezuela no sería la persona que soy y soy también producto no solo de la visión de mi hermano mayor soy también producto del sistema del super genio el maestro doctor José Antonio Abreu soy producto de eso también y seré agradecido toda mi vida porque Dios me bendijo al permitirme nacer en Venezuela con todo y lo difícil que está la cosa y me fui de ahí hace 35 años porque yo creía que estaba mal hace 35 años imagínate bueno pero con todo y eso no puedo negar la bendición que fue y sigue siendo la realidad de haber nacido y haberme criado en Venezuela El valor de la familia es el siguiente lo siguiente que quiero que hablemos porque has mencionado ya un par de veces que que tu hermano que su hermano mayor influenció yo tengo una sorpresa para todos aquellos también que que se quedaron mucha gente está conectada y hay unos que ya me imagino que les ha atacado un poco tal vez el sueño en países donde ya están por dormir pero están acá y tengo una bonita sorpresa al margen de lo que estamos hablando bueno no al margen conectado a lo que estamos hablando el tema de la familia y quiero que me comente un poco acerca de esto esto es algo sorpresivo para ti algún mensaje bien especial bueno esto es un video que voy a hacer rápidamente y es básicamente improvisadísimo gracias Cristian Jiménez por la oportunidad solo quiero decirle a mi tío Pedro Gustache lo que muchas veces le he dicho en nuestras conversaciones a nivel personal por teléfono que es sobre todo por donde podemos hablar muchas veces tío te amo te respeto te admiro y eres una de las más grandes influencias en mi vida no solo a nivel personal como individuo como tu sobrino como tal como tu sangre sino también como músico ejecutante como cantante como persona que trata de crear algo consistente y trascendente para darle la gloria a Dios porque a fin de cuentas ese es tu norte siempre y lo has recalcado consistentemente a lo largo de tu carrera que toda la gloria toda la honra y todo el honor son para Dios y básicamente quería decirte ahora públicamente que eres junto a mi papá y mi mamá mi papá el profesor Michelle Eustache mi mamá la profesora Rodríguez Eustache y tú el maestro Pedro Eustache son las tres más grandes increíbles extraordinarias y trascendentes influencias en mi vida musical y como ministro de Dios espero que no sea muy largo el mensaje Cristian una vez más muchísimas gracias y solo quería dar un testimonio público de lo que Dios ha hecho a través de la vida de mi tío Pedro en mi vida para su gloria y honor también junto a mi tía Sara una mujer extraordinaria ellos son uno como dice la palabra y lo que han hecho siempre es bendecir mi vida aquí un pequeño homenaje con unos thin whistles en las manos en la mano perdón y nada con el home studio que estamos armando acá en casa para empezar a hacer algunas cosas junto a Anabil mi hijo pequeño que quiere dedicarse a la música gracias Cristian una vez más y gracias a mi tío Pedro por toda la extraordinaria influencia que ha sido y que es en mi vida tío te amo te admiro y te respeto profundamente bendito eres en el nombre de Jesús y saludos a todos los que están escuchando paz Michelle Eustache desde la Florida en los Estados Unidos hasta pronto nos vemos wow sobrino con quien también nos conocemos y me escribe recientemente y me dice Cristian vas a tener a mi tío y me envía una nota de voz y me envía este mensaje y quiero conectar esto maestro con lo siguiente yo tengo un hijo de dos años y medio un bebé y cada vez que yo me pongo a tocar el piano yo lo veo a él que él se queda viendo él ahorita no tiene control de sus emociones y cuando agarra el piano comienza a ser desastre ¿no? pero cuán importante es el valor de la familia de que hoy debemos nosotros entenderlo no por una necesidad sino por una revelación inminente en estos tiempos hay un un mundo que bueno no un mundo hay un sistema que está trabajando para llevarse o para llevar la atención de nuestros hijos de nuestros sobrinos de nuestra familia de nuestra generación y cuando yo escucho a 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 influencia que ha ejercido usted como músico, pero también como persona, le ha marcado yo veo eso como un ejemplo para nuestra generación para nuestros hijos, ¿qué recomendación le da a los padres, a nosotros que somos padres hoy en día, o a los que somos tíos, a los que somos primos a los que tenemos ni siquiera familia incluso de sangre sino también amigos, ¿cómo podemos influenciar a través de ese valor o de esos valores? Bueno, primero muchísimas gracias a Michel Eugenio, sobrino amado el primogénito de todos los sobrinos, el primero de esa generación tercera generación nuestra, ¿no? porque están nuestros padres, luego nosotros como hermanos y luego ellos, quien tiene, bueno, tiene una unción, una cosa extraordinaria extraordinaria, que es solo de Dios y yo reconozco yo reconozco que ahí nosotros no tenemos nada que ver con eso porque de nuevo es Dios que se lleva la gloria porque uno ve claramente la bondad de Dios de generación en generación la responsabilidad que tenemos es preciosa tenemos que ser entes que al ejercer aquello para lo cual el Señor nos creó que es glorificarle a Él también trae una consecuencia eso es vertical glorificar al Señor es vertical eso trae una consecuencia horizontal que afectamos a la gente y eso incluye y empieza por la familia la familia primero, ¿no? ahí se hace la cruz lo vertical con lo horizontal la cruz de Cristo entonces eso es lo que hizo mi hermano conmigo una historia muy interesante cuando yo tenía 12, 13 años empecé a tocar violín y lo detesté con toda el alma Cristo yo sonaba como cuatro gatos que lo estaban matando los cuatro gatos su primer instrumento fue el violín de verdad o sea después de la flauta dulce primero luego pasó un instrumento sinfónico y eso clásico mi hermano Michel me puso a tocar violín y eso fue un espanto yo tenía muy buen sonido tenía muy buena mano derecha pero la afinación yo dije no, 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 no no, no, no esto es una tortura para mí no quiero imaginarme lo que soy para los demás no esto de la batida no mi hermano fíjate tú la responsabilidad aquí el papá de Michel Eugenio se llama Michel Joseph Michel o Michel Joseph me dice mira, está bien no vas a tocar violín porque no te gusta no sirve pero vas a tener que escoger algo para tocar porque tú sirves para la música no te voy a dejar que te mezcabollas como él tocaba flauta y tocaba flauta muy bien yo escuché un solo de un grupo rockero bellísimo que se llamaba en la corte del rey King Crimson King Crimson el rey Crimson ellos tenían una balada que se llamaba yo hablo con el viento y el solo del final era con una flauta y fue una cosa tan bella escuchar el sonido de mi hermano que para mí en mi total absoluta ignorancia desde un muchacho chiquito burro que era yo burro o bruto esa música fatidosa a los viejos y estupidez y mi ignorancia porque hacía música clásica la música extraordinaria que con la que Dios nos bendijo entre los grandes maestros ahora reconozco mi ignorancia me explico pero bueno Cristo también murió para los ignorantes del cual yo soy el primero y llevo la bandera como dice Pablo entonces este mi hermano no me dejó cuando yo escuché esa flauta que es el instrumento que mi hermano estaba tocando en el contexto clásico en un contexto de música popular de rock yo quiero tocar flauta por ahí fue la cosa enganchó con eso pero mi hermano no me dejó no te gusta pero tú sirve para esto agarra un instrumento no te voy a dejar que te escabullen tú sabes cuánta gente Cristian a mí me ha dicho oye que lástima si yo hubiera seguido con mi instrumento tal vez estaría en algún sitio haciendo música muchos así hay muchos si hubiese lo que no quiere decir que Dios nos hizo a todos Nicky Lauda repito cuidado pero sí creo que la música es de Dios y todos tenemos la bendición de poder ejercerla como un instrumento como una herramienta de gozo y de expresión entonces mientras ejercemos aquello para lo cual Dios nos creó glorificarle afectamos y tenemos que afectar aquello que no empezando por la familia eso es lo que hizo mi hermano conmigo yo no creo que lo hice mucho con mi sobrino pero él dice que fue influencia me imagino que fue tal vez una influencia indirecta o por él conocerme tanto tanto él sabe cuál es mi visión y él dijo el profesor Michelle Ustache y la profesora Arely yo no estoy de acuerdo con él yo le llamo maestro o sea ellos dos también mi hermano Michelle no soy un profesor él es un maestro y mi cuñada es una maestra de canto también ellos son maestros y hasta el día que yo me muera los voy a considerar maestros wow voy a para ir cerrando ya va antes que cerremos entonces tengo que decir dos cosas importantísimas sí y te tengo por acá lo que me dijiste de seguidor de Cristo seguidores de Cristo no sé si también tiene que ver con eso sí bueno yo voy a decir esto rapidito conéctalos en un hilo con gran placer vamos al punto para no hacerlo demasiado largo con mucha vergüenza digo lo que voy a decir con mucho dolor con mucha tristeza me cuesta ahorita no solo en los Estados Unidos sino en otros sitios en el mundo llamarme cristiano porque desafortunadamente en estos momentos la palabra cristiana en el contexto en el que yo me estoy moviendo tristemente trae connotaciones que no tienen nada que ver con el Cristo a quien yo sirvo tiene connotaciones e identificaciones políticas que yo creo que le dan horror al Señor ver cómo se utiliza el nombre de Jesús en cosas que son inaceptables y que están al 100% en contra de quien Cristo es por eso yo decido llamarme yo soy un seguidor de Cristo lo que es una tristeza porque cristiano ¿qué significaba? pequeños cristos pequeños cristos ahora cristiano significa una cosa diferente para mucha gente y como yo estoy en el mundo aunque no soy del mundo yo tengo que ejercer mi realidad en un mundo donde hay muchas otras agendas donde quieren meternos a todos en el mismo saco yo les digo mi trabajo es identificarme con aquel que me salvó de que Cristian no hablamos de esto después de que nuestra niña se nos murió de cáncer al cerebro 26 días después de llegar a los Estados Unidos una criatura de 3 años y 9 meses y se nos murió en nuestros brazos recién llegados a los Estados Unidos sin tener ninguna clase de apoyo a nivel de de sistema de iglesia o de nosotros estuvimos a punto de suicidarnos y Cristo nos rescató de eso wow entonces yo no puedo callarme la boca yo no puedo no mencionar a aquel que nos rescató de un hueco insondable chico a mí me conviene más callarme la boca y no me temen lío y no hablar de eso porque es menos problemático es menos conflictivo pero yo seré un insensato si me callo la boca Dios tú eres padre de familia chico tú sabes lo que estoy hablando cuando tú pasas por un horror así y Dios te rescata de un hueco así yo tengo que hablar de Cristo porque estoy vivo gracias a Él no es religión es realidad yo estoy vivo por consecuencia de la bondad de Dios sacándome de un hueco que no tenía que no tenía fondo chico de una oscuridad espantosa y nos llevó a eso que es la luz y su gloria inexorable maravillosa su luz admirable como dice la palabra entonces como sufrimos esa pérdida le reconocimos nosotros cantamos alabanza hasta en el entierro de nuestra niña cantando alabanza la gloria de Cristo porque no íbamos a desistir del Señor porque dice su palabra que quien no es ni la muerte ni la vida nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces nuestra experiencia no es cuento pasamos por la candela tenemos un PHD en sufrimiento pero tenemos un PHD en rescate y en gracia porque Cristo vino y me rescató y nos sacó de ese hueco y aquí Dios es para decir que Cristo es real no estamos hablando de religión ni de gente que escribió la Biblia para estar extorsionando a los demás o para ser una institución que a través de la historia le ha dado mala reputación al nombre de Jesús tristemente estamos hablando del creador del universo en el cual fueron hechas todas las cosas y que dio como gozo pasar por la cruz porque él sabía que al resucitar iba a salvarnos el gozo de la cruz hay que verle la cara a eso entonces yo quiero decir rapidito como voy a hilar hay gente que me va a decir pero Pedro ya va tú eres una persona que ha estudiado en la India tú has estado en China tú has estado en tantas partes del mundo tú eres un estudioso tú eres un académico tú tienes tus grados cómo puedes tener tú una persona educada una persona con tanta exposición al conocimiento y a la sabiduría y a tantas culturas cómo tú puedes tener chicos la 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 osadía de decir que la cruz es el único camino que es eso y los demás no son válidos déjenme explicarles rapidito no podía dejar de pasar esto sin contar esto porque la cruz es el único camino y no tiene nada que ver con culturas ni con geografías ni con tradiciones tiene que ver con una realidad universal chico Cristian tú tienes un bebé de dos años y medio sí sí si alguien se viene a meter con tu hijo y le va a hacer mal qué eres tú capaz de hacer para defender a tu hijo pagas lo que sea con tal de proteger a tu hijo sí o no sí definitivo si nosotros lo estoy haciendo directo al grano porque normalmente lo hago más largo voy al grano porque ya no no pero pero no no pero es importante gracias por la oportunidad si nosotros que somos imperfectos estamos dispuestos a hacer lo que sea mira Quirte yo hice una cosa muy fuerte pero la voy a decir cuando al lado de nuestro edificio los ruises prendían candela la subestación eléctrica y había unas llamas espantosas que podían pasar a salvar el edificio y prender yo Sara mi esposa venía corriendo con el coche y con el bolsito de la niña y yo con la nene que era chiquita veníamos corriendo bajando por la escalera y en la mente te entra y qué va a pasar si yo agarro candela qué hago yo tú sabes lo que me viene a la mente chico yo voy a hacer algo que yo sé que Dios no quiere que yo haga pero Dios me va a entender si agarra esta roma candela yo me zumbo para abajo me zumbo con mi niña en mi regazo mirando para arriba y viendo la cosa esperando llegar para cuando voy a golpear zumbarla para arriba me vuelvo chicha me vuelvo yinga me vuelvo picadillo me vuelvo leña cortada chiquitica que me van a tener que recoger con pitillo después con cucharita pero hago lo que sea doy mi vida con tal de salvo a mi hija a ver a darle un chance a ella y yo sé que Dios me va a entender porque Dios perdió su hijo también en la cruz entonces me van a decir que Dios siendo el Dios perfecto el Padre perfecto cuando nosotros en nuestra imperfección estamos dispuestos a hacer lo que sea para recordar a nuestros hijos nuestras hijas del mal del dolor tú me vas a decir chico que el Padre perfecto iba a dejar que Cristo pasara por la cruz a sabiendas de que había otra manera de que la humanidad fuera salva no cuando Cristo oró en el jardín de Getsemaní y dijo señor y está la luna azul esa y me acuerdo la escena en la pasión de Cristo y está Cristo llorando y esa flauta sonando atrás de esa escena dice llorando señor si es posible que pase esta copa barga pero que no sea mi voluntad sino la tuya el hecho de que el perfecto Padre Dios Padre permitió que su hijo pasara por el horror el espanto de la cruz me da a entender que es que no había otra manera porque si la reencarnación sirve Dios hubiera dicho hijo la reencarnación sirve no tiene por qué pasar por ese horror Dios lo hubiera guardado Dios lo hubiera protegido si el budismo tántrico sirve hijo no tiene que pasar por eso si la autorrealización me permite reconectar hacia la eternidad con el creador del universo él hubiera dicho hijo no tiene que pasar por ahí si como mi maestro Rabi Shankar tocando música se elevaba tanto que él creía que podía ser salvo atrás de la música si la música habría podido salvar a alguien Dios no hubiera permitido porque Dios hubiera sido Dios más insensato si deja pasar el padre más insensato más cruel si deja que su hijo pase por el orden de la cruz a sabiendas que hay otra manera el hecho que Dios se tuvo que callar y tuvo que permitir que Cristo pasara por la cruz me dice que es porque no había otra manera porque si hubiera otra manera Dios no hubiera permitido que su hijo pasara por la cruz wow qué tremendo mensaje qué maravilloso y los comentarios que ahora mismo nos están llegando nos hacen confirmar esto qué maravilloso que Dios pueda traer ese ese mensaje esa reflexión más que reflexión es un un llamado para que en este tiempo pues nosotros comencemos a caminar con esa revelación de quién es Dios nuestro Padre y me encantó muchísimo me ministró muchísimo eso porque por un momento me puse así sentí lo mismo que sintió en su momento con mi hijo y de verdad creo que así estoy convencido también pasa con Dios Padre es una bendición poder escucharle y de verdad para ir cerrando no sé si tenga otro punto sí por favor sí tengo voy directo y con esto en el último termino es muy fuerte lo que voy a compartir porque mira chico qué bello es el Señor la gente está diciendo maestro buena palabra tremendo tremenda revelación dice gloria a Dios mire te voy a poner algunos porque es que es tremendo las personas gloria a Dios yo no he querido yo no he querido gloria a Dios no he querido aleluya 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 Carmen Dios te bendiga saludándolo a todos mira dicen gloria a Dios bendito excelente entrevista maravilla y voy a terminar que bendición escuchar su testimonio la gloria para Cristo Carmen Dios te bendiga Carmen aleluya aleluya y voy y voy a les tengo otra sorpresa qué maravilla de de no religiosidad aprieten esos cinturones que le tengo una cosa muy fuerte yo no he escuchado predicaciones sobre esto con esto termino yo esto es diferente Cristian no suéltelo muy diferente aquí estamos preparados chico tú sabes que me he llevado a la reflexión esto es una bomba lo que voy a compartir la palabra de Dios dice que Cristo estaba siempre era con la basura de la sociedad tú estás en los Estados Unidos como dicen los boricuas aquí Cristo jangueaba con los malandros sí con las prostitutas con los 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 que eran mal vistos en la sociedad tanto que los fariseos oye pero él se la pasa con pecadores chicos yo no he escuchado mucha gente predicar en las iglesias esto es importante me conmuevo me reta a mí me reta esto el Señor me reta la palabra de Dios me reta siempre hay que buscar caminar más alto en el camino del Señor y es un reto para mí chicos cómo estaría hablando el Señor Jesús que los malandros no resistían y tenían que estar con él y no lo estaba alcahueteando no le estaba diciendo no está bien que estés en tu malandrería y en tu prostitución y en tus cosas no 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 al revés que le dijo el Señor a la mujer adúltera dónde están los que te condenan ella dijo no están aquí yo tampoco te condeno no quiere decir yo estoy de acuerdo con tu sinvergüezura no yo tampoco te condeno pero vete y no peques más el Señor Jesús no estaba alcahueteando la sinvergüezura hay gente hoy en día que enfrentando lo que enfrentamos en la realidad es muy controversial lo que voy a decir pero lo voy a decir con mucho amor pero con mucha claridad en lo que estamos enfrentando en el mundo ahorita hay tendencias que van contra la palabra de Dios y hay gente que para congraciarse tiene que permitir cosas en la iglesia que sabemos que están en la punta de Dios como gente que quiere destruir la unidad de lo que es la familia de verdad y otras cosas que vienen por ahí también el Señor literalmente nos manda a hacer luz y nos manda a hacer sal nunca en la palabra de Dios yo escuché cuando Cristo dijo ah no si en su posición ustedes también venga yo los acepto así como son Cristo nunca aceptó a alguien que después del encuentro con él esa persona no fue transformada entonces yo quiero poder expresarme poder comportarme poder andar por allá afuera como hay gente que dice que fue San Francisco de así que lo dicen pero bueno la tradición dice que es que quiero estar predicando el evangelio a todo momento y si es necesario abro la boca pero de tal manera hablaba Cristo como dice la palabra con tal autoridad que era irresistible para los malandros dime esto Cristian como le habló Cristo a la mujer samaritana cuando le pidió de beber Cristo la condenó le dijo tú eres una sinvergüenza tú tienes cinco maridos eres una adúltera y ahora estás con un sexto tú te vas a morir en el infierno Cristo le dijo eso no Cristo simplemente reflejó fue un espejo que la hizo a ella ver su su situación desesperada de necesidad mientras él claramente se identificó como el Mesías él no se comprometió su realidad pero él no le cayó encima a golpes de Biblia para condenar a la presidencia morir en el infierno no nada de eso con todo el amor del mundo a tal punto que ya no le quedó otra que se transformara y fue corriendo y buscó a todo el mundo y un pocotón de gente se convirtió yo quiero ser así con esto termino chicos en el penúltimo concierto el antepenúltimo concierto que tuvimos de gira ahorita te vas a quedar frío con esto Cristo tú no sabes esto yo tenía unos invitados y salí a saludarlos antes de 17 mil personas ok antes de salir al concierto yo salgo repito saludo a mis amigos y veo a una persona que está así chicos y me la acerqué y me la acerqué y le dije ¿cómo está? pasé una larga historia corta porque dije que estoy terminando digo ¿quieres una una fotícola? no ¿quieres hablar? no pero perdón entonces ¿qué haces aquí? es que tú eres feliz yo no soy y estoy envidioso y estoy sufriendo tanto que me quiero suicidar y le digo para ahí tú no te vas a suicidar ningún y lo agarré y lo ministré le dije Dios es un Dios de amor que mandó a su hijo y murió por ti le dije y yo pasé por algo parecido hace mucho si yo conozco tu historia tú sabes entonces que Dios me rescató y Cristo me rescató de ese hueco y ese mismo Cristo que lo levantó a él ese mismo poder que lo levantó al tercer día que me rescató a mí te puede rescatar a ti tú ningún te vas a suicidar ningún nada de eso Dios te creó con un propósito y lo agarré por la cara así le dije Dios te hizo y tú eres precioso y lo agarré le dije con tu permiso quiero darte un abrazo para que sepas que yo te quiero y lo abracé y le dije déjame hablar por ti y oré por él ahí delante de todo el mundo resulta ser que después le dije y este es mi email y mándame un email porque quiero estar en contacto contigo porque como decimos en buen venezolano a lo mejor no se usa ya en Venezuela porque hace muchos años que se lee en Venezuela yo le jugué aquí Kiriswiki le hice una trampita le dije y esta noche quiero saber que me mandas un email porque quiero contestarte mandame un mensaje para que no fuera a ser ninguna tontería claro llego al hotel y me mandó un mensaje y le jugué otro capítulo de Kiriswiki estuvimos eran las 2 de la mañana le dije mira papá tengo que irme a acostar voy a seguir leyendo veo que estás escribiendo sabes que cuando la gente dice typing lo dice escribiendo veo que estás escribiendo otro mensaje y en la mañana te voy a verlo cuando me despiertes me tengo que acostar porque mañana tengo que dormir otra vez eso era para jugar el Kiriswiki para que no fuera a dejarme la cosa así y para hacer una estupidez en la noche hacerme una historia larga corta nos hicimos pana el tipo me manda por email después y me dice tú resonaste conmigo porque sentí que tú eras diferente a los demás escucha esto es muy fuerte Cristian mira con la candela con la que termino me dice su email te voy a confesar algo que tal vez esto va a romper nuestra amistad y tal vez como mucha otra gente que me han abandonado no van a querer hablar más conmigo yo soy una persona que soy trans estoy yendo de mujer a ser hombre y esto me ha deprimido de tal manera y me ha traído tantos problemas que nadie me quiere hablar me siento abandonado me siento solo me quiero matar wow que tremendo que hice yo Cristian yo le dije ah no está muy bien sigue en tu cosa no yo le contesté como seguidor de Cristo que soy querido no le dije primero no te voy a abandonar ningún yo no voy a dejar de hablarte por eso no quiero que sepas cuentas conmigo y nuestra amistad continúa y seguimos en comunicación claro y le dije como y le dije y perdona que te diga no tenías que decirme que eres trans porque me di cuenta hasta el momento que te conocí igualito fui te abracé y te bendije le dije yo wow que tremendo como seguidor de Cristo tengo una posición muy clara que está en la palabra de Dios al respecto y sé que me entiendes yo no quiero ser polémico pero quiero que sepas que mi maestro mi gurú mi señor mi salvador me ordena no es que me pide mi opinión me ordena a amar y yo quiero que sepas que yo te amo a pesar de que no en todo estemos de acuerdo y no solo eso te invito a que consideres buscar a Dios y tenerlo en tu corazón tú sabes lo que me dijo hoy después de tantos meses que llevamos escribiendo hoy me lo dijo antes de esta entrevista ahorita me llegó un email de él dice Pedro tú me dijiste que también de vez en cuando has pasado por un poquito de depresión claro que música no pasa por depresión que ser humano no pasa un poquito por depresión pero me dijiste que con Dios tú has echado para adelante será con oración y eso tú me puedes por favor ayudar a saber con eso porque quiero saber cómo haces tú wow que tremendo Dios nos mandó a amar no necesariamente estar de acuerdo a amar a pesar de que no estamos de acuerdo con algunas posiciones Cristo no condenó a la mujer samaritana pero Cristo no comprometió su realidad como salvador del mundo como Mesías con todo amor la ministró y la hizo llevar un momento en que ella realizara que necesitaba la salvación y que necesitaba de esa agua viva que era Cristo que es Cristo sin religiosidad gracias con amor y se lo dijo al principio en una relación y sin comprometer su realidad pero sí y es una es una enseñanza que Dios me ha dado Cristo no condenó a la mujer adúltera pero no la alcahueteó exacto la perdonó y le dijo vete y no peques más con los malandros con los que él estaba jangueando Cristo no es que estaba diciéndole que estaba bien como mucha gente ahora para que vengan a la iglesia y sigan asistiendo hay que decir que ellos también hay que aceptarlo la palabra de Dios no dice eso pero Cristo nos dice que tenemos que amar a pesar de las diferencias porque Cristo nos amó a nosotros con todas nuestras imperfecciones también que te parece eso Cristian esto vamos a hacer un clic ya estoy hablando y escribiéndole aquí al equipo de producción vamos a hacer un clic para sacarlo esto como corto y poderlo publicar en nuestras redes y se lo vamos a enviar también para que lo funcione en sus plataformas porque que tremendo testimonio que tremendo mensaje Cristian mira esto mira esto hoy me escribió este amigo querido que Dios lo bendiga estoy orando por él que por cierto en el primer mensaje me dijo yo no soy un Dios pero soy un Dios que Dios te bendiga también como tú me bendices a mí y los últimos mensajes todos los emails me pones Dios te bendiga Pedro wow y hoy me escribió en ese email que te dije Cristian me dijo tú eres me hace mucho bien comunicar contigo tú eres uno de los pocos con los que yo puedo comunicarme en este mundo imagínese cuánta gente lo ha rechazado cuánta gente le ha cerrado la puerta y le están cayendo encima unos neonazis que le rompieron los vidrios hoy qué diferencia lo que es el odio el odio viniendo de esa parte de esa gente política pero que el amor que él siente de lo que Dios ha puesto en mi corazón hacia él chico yo confío es imposible Cristian es imposible que alguien que tenga un encuentro real con Cristo no sea transformado no sea transformado chico eso le iba a mencionar va a ser ya la transformación comenzó y mi trabajo no es convertir a nadie no es transformar a nadie mi trabajo es sembrar y amar el Señor hace el resto aleluya él se encarga wow porque tenía esta sorpresa para el final lo tenía aquí escrito decía como el buen vino hasta el último momento pero escucha Cristian como esto va a quedar grabado la gente que se tuvo que ir lo va a ver mire de verdad muchas gracias un placer qué privilegio para nosotros poder escuchar estas estas experiencias tan maravillosas nos llenan gracias por el privilegio de permitir compartirla Cristian gracias muchas gracias de verdad muchos mensajes así también lo corroboran y para despedirnos nos han escrito mucho también si si podemos escuchar una breve interpretación algo también que pueda servir como adoración y que pueda servir como un momento sublime para cerrar maestro y de esta manera ya entonces despedir a todos nuestros queridos amigos y hermanos que han estado conectados y que escuchen también estos sonidos que también traen liberación traen esperanza paz para muchos mientras el maestro se prepara allí yo los quiero invitar a que se suscriban al canal si no lo han hecho compartan esta transmisión tenemos que exponer a la mayor cantidad de personas si tienes algún amigo o un hermano pues compártelo ahora en tus redes sociales mira cristian mira esto hasta en esta última cosa hay testimonio mira este duduk esta es otra esta es otra primicia ajá cuéntenos este duduk tuve que modificarlo es el único en el mundo con todo eso así tuve que cerrar el hueco de atrás y modificarlo con estas cosas así para poder tocar lo que mencioné antes del final de duduk claro por la melodía que escribió Hans con el duduk normal no lo podía tocar tuve que modificarlo para poder tocarlo entonces esta es la primera vez que voy a tocar en un video este duduk y voy a improvisar ok un video de duduk Gloria a Dios Amén Aleluya Querido maestro de verdad Un placer Me puedes tutear con toda la confianza Del mundo Así que con gran placer Gracias, gracias por la bendición De poder compartir Ojalá que Dios pueda Chicos, guiarles para editar esto bien Para que queden cosas chéveres Porque El Señor nos bendijo Escuchando la oración Y respondiendo positivamente Cuando oramos al principio Dios hizo su obra La gloria para Cristo Amén Bueno A todos nos despedimos también De nuestra querida audiencia Que estuvo conectada Con nosotros A muchos Estuvieron hasta el final De hecho están hasta este momento En el final De la transmisión Que bueno Que pudieron ser llenos Nosotros Somos eso Instrumentos En las manos de Dios Y bueno Así como el maestro Pedro Eustache Dios le ha dado esa capacidad De poder desarrollar Estos instrumentos Yo creo que también Muchos De ustedes Y nosotros mismos también Si nos vemos Reflejado En este hecho Somos Instrumentos En las manos de Dios Él nos va a moldear Él nos va a hacer Y si tiene que rehacernos Pues nos va a rehacer también Porque va a sacar El mejor sonido Que está en nuestro corazón En nuestros corazones Porque hay Un potencial Hay una esencia dentro Y Dios mismo Se va a encargar de hacerlo Él va a ser Como quiera Porque es el maestro El perfecto maestro Así que Bueno Gracias por estar a todos conectados Hasta esta hora Bueno Increíble esta transmisión Dos horas Pero dos horas Llenas de De mucho Mucho material De mucha bendición Va a quedarse el video acá En mi canal Así que pueden Disfrutarlo el día de mañana Compartirlo con sus amigos Y con sus hermanos Y bueno Yo estoy seguro Que va a edificar A muchos Así que bueno Nada Yo me despido Desearles Que pasen una feliz Y una agradable noche Descansen mucho Y llénense cada día Más y más De esa gracia Y de esa misericordia Que Dios nos está dando A todos Dios le bendiga Grandemente Se les quiere muchísimo No se olviden Suscribirse al canal Compartirlo Ya ustedes saben Dale likes Activar las notificaciones Para que las próximas Transmisiones Pues puedan estar Con nosotros acá En vivo y en directo Dios los bendiga Grandemente a todos Feliz noche para todos